Maestro, pero entonces por lógica se dice Festival de la Leyenda Vallenata Interpreten estos cuatro aires Que tengan temáticas relacionadas con la región de Guajira y Cesar Y bueno, parte del Magdalena O sea, que usa Jacintero Si va a expresar su cultura allá Como que tiene que adaptarse a lo otro Lo que hizo es preguntar Aprendió a tocar el estilo No lo aceptaron el estilo Aprendió a tocar el estilo Y se gana tres veces el festival porque lo absorbe Un artista bueno que absorbe ese estilo y lo toca Eso que tocó Pero un consuelo se llama Vallenato Sabanero Es el Vallenato Sabanero Pero cuando toca como un ojo indio Son los rezagos del paseo sabanero viejo Que ya lo hace un compositor Lo hace ya en el año 60 Pero existieron composiciones intrascendentales En paseo y en merengue Mucho más bien Que no trascendieron como muchas gaitas Como muchas cumbias Maestro, cambiando de otra parte ¿Usted que nos puede contar anécdotas de... Sobre cómo se grababa anteriormente en los años 50 Bueno, 50 En discos Fuentes, todas esas cosas Porque ayer nos habló que cambiaban una cosa Si era de noche Bueno, todo eso pues Si, ahí estaba José María Fuentes El Curro Fuentes también Un tipo que no prosperó en la grabación ¿Su hermano? Pero tenía bastante idea Hermano de Toño Pero Toño incluía mucho en las composiciones Como él era un músico Él tocaba mucho la guitarra guayana ¿Usted lo conoció? Sí Él incluyó mucho en la forma de conocer Él creó muchas cosas Por ejemplo, los corraleros más iguales Creación de él Yo tuve un grupo que se llama La Sonora Vallenata Creación de Toño Entonces Toño llamaba a los músicos Y hacían Vamos a grabar esto Tal, tal, tal Fíjate Apachorrada no fue él propiamente Pero sí Sal Villanueva Que era director artístico Le hizo grabar Apachorrada Un paseo como paseadito Porque en ese tiempo Querían que el acordeón Collera rígios Que se le hiciera Al límico ¿Entendiendo? A los vallenatos Es que se le debe Que esto Y que los paseos así lentos Y eso Que tengan aceptación Por la ideología La parte Que le pusieron Pero las casas grabadoras No Querían era vender Los rítmicos Y eso Entonces Eso influyó mucho ¿Grababan de noche? Era eso El corralero más igual Era ritmo ¿Era verdad que grababan de noche? Sí, grababan de noche ¿Por qué? Yo tengo una anécdota Ellos comenzaron con fonódromos De esos pequeños Yo tengo una anécdota Por ejemplo Que me la contó Héctor Lavarrera Allá llegó a Cartagena Cuando tenían el estudio En manga Que era muy pequeño Era un acetato También Sí, se grababan No era como Oye micrófono por aquí Oye piezas y pedacitos No, era de un solo En el acetato Se presentó Se presentó Se presentó Bueno, no recuerdo El autor de la cumbia San Cuesano Betín Y hizo mostrársela Y bueno Vamos a grabarla Entonces él le grabaron En el acetato Tres instrumentos Tres instrumentos Cada guacharaca Y la cumbia A la bola En el acetato Una guacharaca Rampal No se toca La cumbia Ese acetato Con un merenguito Abajo Y no le dieron Importancia Entonces el viejo Toño Lo guardó Ni siquiera Sino que lo puso Debajo su capo Lo tiró Debajo Una vez Le dice esto En la barrera Que Le grabaron Como a 20 músicos A 10 músicos Y nada Toño le dice Aquí no hay Indenado Pero Toño Era un hombre Era mucho Oye Ese oye Esa 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 Que me ha hecho Que más Precio una prueba Que no la grabamos Sino para probarle Para grabarlo Como dijerlo Para quitar Todos los ejercicios Me ha quedado Sonando Me ha quedado Sonando En el oído ¿Dónde está Ese no Te va a llevar Y comiencen A buscar En la casa El Toño Estaba Debajo De la cama Sacaron El acetato Y fue El acetato De San Pues Esa es una anécdota muy buena, de ahí nace esa. Fíjense ustedes la cumbia esa y eso es riquísimo. Eso es una prueba. Eso es una prueba. Lo mismo pasó con Tuiste Mala, Tuiste Mala. Me grabaron en Tropical de Barranquilla, Tuiste Mala. El Cieguito Ramos que llevó para quitárselo de encima le grabaron. Y el del bajo, que ya que ha terminado de grabar, se quedó fuertiendo el bajo. Pero le hicieron una prueba. Y esa prueba resultó que Tuiste Mala la lanzaron. Todavía ellos llevaron una acordeón también. Y fue tan mal cantado el sonido que tu oyes a Tuiste Mala de los hermanos. Se oye cuando la acordeón en vía, pega la tecla con mamadera. Ese sonido se hizo. Y fue un éxito. Tuiste Mala. Maestro es verdad que anteriormente con respecto a los derechos de autor, eso se perdía, compraban por botella de ron o Toño Fuente fusilaba, etc. El derecho de autor en Colombia ha sido incipiente. Tan es así que ni siquiera en las universidades, en las facultades de Derecho lo viste. Entonces, lo han aprendido la gente. Gracias a Roda Penillos. Gracias a Roda Penillos. Esobre. Gracias a Roda Penillos. ¿Sólo There Areapitados por elallejo de Derecho de Pocaházio? E salvo en Colombia.